Hola muy buenas a todos, viciosos y viciosas, soy Shini y aquí venimos con un nuevo vídeo con todos vosotros en el canal de Shini Animacion Si, para todos vosotros, viciosos y viciosas de los videojuegos y del retro, como he visto que el vídeo tenía muchísimas visualizaciones y bueno, algunos que otros comentarios He decidido continuar con este pedazo de juego retro, que es nada más y nada menos que... Wall of Illusion, Staring Mickey Mouse and Donald Duck de Mega Drive, como veis ahí, o conocida en América como Genesis Así que, bienvenidos todos al canal de Shini Animacion y vamos a empezar con... Jugando a juegos retro, siiii Pues vamos allá, vamos a ponernos a jugar a este pedazo de juego Y ready... Vale, quito esto de aquí Ahí lo tenemos, ya preparado en pausa Pero antes de empezar a esto Como siempre os digo, darle a like, suscribiros Dar a la campanita para que cada día que suba un vídeo os avise, recibáis una notificación Ya que, normalmente, cada semana subo entre dos y tres vídeos, o dos, si subo dos vídeos hago un directo Si subo tres vídeos, pues tres vídeos, para todos vosotros Y, que más que decir, siii, espero que lo disfrutéis Pasadlo muy bien, dejad todos los comentarios que queráis Y, si os gustan más vídeos de este tipo Solo deciros que aquí tenéis una lista de reproducción Con un montón de juegos retro que he jugado State of Red, de Game Gear, de NES, de Super NES, de Famicom, de Super Famicom Para todos vosotros Muy guapos, muy chulos Que podéis disfrutar y verlo Como yo lo disfruté jugando Luego, aquí también tenéis otra tarjetita Donde podéis ir directamente a la caza de videojuegos retro que hice en Viena Cuando estuve de vacaciones hace ya dos semanas Como pasa el tiempo dos semanas ¡Ya! ¡No puede ser! Y nada, dicho esto, ¡vamos al vicio! Me pongo los auriculares Y ready ¡Go! Nos quedemos aquí Que tenemos que vencer a este segundo boss A ver qué tal ¡Eh! ¡Auf! Muere, maldito Perfecto ¡Ah, mierda! Ha caído encima mío Tu, 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 tu Toma ya Siguiente ¡Oh, no! Me ha matado ¡No puede ser! Empezamos mal, eh Tu, 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 chuchun Son dragoncitos pequeños O crías de dragoncitos Toma ya ¿Este para dónde va? Para allá Toma Antes de cagar algo raro Vamos a cargárnoslo Toma ya ¡Sí! ¡Nos pasamos el segundo! ¡Chocan esos cinco, chocales! ¡Tun, tun, tun, tun! Una bombolla Nos vamos a la pantalla de agua Sí, como todos los juegos de estos de plataforma Siempre tenían pantallas de agua Vamos a ver Qué tal esta pantalla, vamos a salvar Que no se diga A ver, bajamos para abajo Ey, ey, qué es esto que me sigue Uy, 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 uy No, mierda, mierda Tengo que estar esquivando Pues no puedo atacar por aquí Vamos a ver qué hay por aquí Uy, pichos Uf, menos mal Que no me ha visto No puedo atacar aquí Solo puedo estar nadando y ya está Vamos para arriba Sube, Mickey Solo va el botón de saltar, chavales Aquí Cuidado Que estos te persiguen Y entonces estamos jodidos Y los erizos estos de mar Eh, oh, qué es eso Podemos pasar para allá Oh, sí, bien Perfecto Ahora, ¿por qué? Ahora, ¿por qué vamos? Me parece que por aquí no era Por aquí tampoco Corre, corre, corre Creo que hay que subir un poco más Pero ¿y cómo subimos? Ah, por aquí, mira Hay más para subir Sube, 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 Mickey La musicaza Todo guapa de Disney Ay, mierda Uf, por los pelos Pues, ¿y esto? Ah, mira Aquí viene la concha esa ¡Epa! Oh, mira Y puedo pasar Perfecto Vale, cogemos eso Subimos para arriba Ah, mierda Me he pinchado ¿Cómo posee tan duro? ¿Y a ti qué hay? ¡Oh, mierda, mierda, mierda! ¡Ah, cabronazo! No, no, no Espero que haya algo bueno aquí Porque después de que me ha quitado vida ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡Uf! ¿Qué pasa? No puedo pasar Ah, mira Sí, bien Un gorro ¿Y qué es el gorro ese? ¡Ah, asesino! ¡Ah, mierda! Por aquí no hay nada Ya me ha mordido Dos veces encima Quiere dejar mi pescado Madre mía Es malísimo Eh, cuidado Otra vez Joder Es imposible Se sigue ¿Y el Mickey que no sabe nadar? Vamos, Mickey Yo creo que debe ser por aquí ¡Va, mierda! Que me voy para abajo Y aquí que hay más A ver Bajamos, bajamos ¡Curum pum! ¿Por aquí arriba? ¿A ver si hay para coger vida? No, no hay nada Pues entonces Por aquí Tampoco hay nada La madre mía Que lo hacen complicado Madre mía Estos pecaditos Son buenos O son malos Por si acaso No me acerco ¡Wow! ¡Perfecto! Nueva pantalla Salvamos Vale, perfecto Espera un momentito Vamos a hacer una cosita Que no la oigo muy bien La música yo A ver Musiquita Musiquita Ta-ta-ra-ta-ta-ra A ver si ahora lo oigo bien Hola A ver No, no Lo que ha pasado es que se ha cerrado ¿Qué ha pasado aquí? Madre mía Lo volvemos a cargar Y ponemos Loar Menos mal que hemos grabado aquí Vamos a continuar Tú-tú-tú-tú Tú-tú-tú Paios que pasan a veces Ja-ja Uy Y esto Muere, maldito Pero por si acaso vamos Ah, mierda Mando un montón de piedras Qué mierda No me doy ni cuenta Ala, venga ¿Me podéis dar más hostias? Gracias Quiero vida, por favor Que si no voy a morir Uy, uy Vamos a guardar No, mierda Justo he caído Cuando se abría la boca Bo Loat No Pero te creas En los pinchos Miki Ja-ja ¿Se puede ser más manco? Madre mía Uf Con pelos Ahora Ahora No, hombre No Loat Ala, venga A ver Si se cierra Ahora vamos allá Pasamos por aquí Subimos aquí encima Ahora Saltamos 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 No Ala, tío No He saltado mal Loat No, hombre No Corro demasiado No Qué mal Esta cosa tan fácil Y que me maten todo el rato Eso es ser muy manco Y lo sabéis Ahora Saltamos para acá Saltamos para acá Nos subimos Subido Saltamos ¿Cómo? O sea, no tengo que saltar tanto Vale Loat Madre mía Madre mía Ahora Salto 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 No He saltado Demasiado pronto Loat Loat Perfecto Mira A ver si hay vida aquí Antes, por si acaso Vamos a hacer un 6 Oh, bien Vida Epa ¿De más? Vamos Salta Miki No hemos cogido vida En serio Aquí sí No cabrá Espero que sí Boom 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 Oh Inmulderbilbilidad Pero joder Con lo lento que va De que me sirve La inmulderbilidad ¿Sabes? ¿Sabes? Ahora vamos Miki Venga Que eres inmulderable Yepa Venga Continuamos Uf Las piedras Cuidado Un juego Corromenado ¿No? A la Kazan Otra vez Bomboya ¿En serio? Bueno Vamos Un barco Ahora Ah Para hacer bonito No te pegan los pescados Este Menos mal Je Uf Y esta pantalla Madre mía Bueno A ver Que tal Que solo tenemos Tres toques ¿Eh? Uf Que esto se cae Eh Cuidado No hay Miki Cuidado No hay Miki Eh Uf Por los pelos Cuidado Cuidado Mickey Mouse Cuidado Que se rompe La mierda Eh 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 Pero ¿Por qué me está atacando? Au Ahora no me das Ya te lo digo yo ¿Qué más hay por aquí? No hay falta Capas de estas Y por aquí detrás Opa Oh Vida Perfecto Tu Estrella de mar ¿Qué coño es esto? Que susto Uf Ah no Me ha dado Oh Oh Pero vaya paliza Me están dando Solo me queda un toque No Mierda Con los pelos Ah bueno Pero empezamos desde aquí Perfecto Pues salvamos Venga vamos Con toda la vida Sabemos que ya se caen Seguimos saltando Seguimos saltando Matamos a las gambas Ala venga Hasta luego Las gambas Las Estrella de mar No Uf Por los pelos Uf Madre mía Me he hecho No me he dado tiempo A apartarme Mierda Vamos Vamos Tres toques De nuevo Hay vidas aquí Bien Vale 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 Salvamos Continuamos Tuturu Tutu Eh ¿Qué haces? Anda Ya me ha dado Mierda Ya me ha dado Tío Vamos a guardar Estamos Mal De vida Pero Pero Que muy mal Tendrías que comerte A las gambas Hombre Así te dan vida Y no se las come ¿No? ¿Qué es esto? Ups Eh Vamos a salvar Porque esto no se puede Vamos Vamos Sin agua Corre Corre Miki Mierda Mierda Que me ahogo No Me he ahogado ¿Cómo lo paso esto? Loco Corre 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 Miki Corre 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 Mierda 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 Uf Por los pelos Que chungo Ahora Continuamos Hay que ir por aquí Epa Tranquilo El boss Chavales Vamos a salvar Por si acaso Venga Como no Un tiburón ¿Y ahora qué? ¿Cómo lo matamos? ¿Por qué miras para arriba, Miki? ¿Cómo le damos ahí? ¿Cómo le damos ahí? ¿Cómo le damos mucho? ¡Ah! Mierda No Hola Me ha matado Dío En serio Dios Qué chungo Qué chungo Le hemos dado Vamos a salvar Cada vez que le demos un toque salvamos Muy mierda Muy mierda No Hola Lo hay A ver Qué hace el tonto este Ahora Eso podíamos saberlo Ahora Perfecto No 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 me ha dado Cabrón Pero si me sigue ¿Cómo voy a Anda, anda Otra vez Venga Ahora sí Salvo Me ha matado Me ha matado Lo ha Sí ¿Cómo? Si no me ha dado tiempo Y activar Uf Solo me queda un toque Loco No ¿Qué he hecho? Ah Qué tonto ¿Qué estás haciendo? Mickey Por favor ¿Eh? Salvamos Cuidado Uf Le hemos dado Salvamos de nuevo Sí que se que es muy cobarde Pero Salvar ¿Cuánto le queda de toques ya, tío? No le debe quedar mucho Sí Perfecto Choca de esos cinco Y le vencemos Yuhuu Tururururu Perfecto Eh, ¿y ahora qué? Ah, se nos tira volando para arriba Oh Estamos en una pecera What the fuck Bueno, pues ahora vamos a continuar por aquí ¿Qué coño es eso? Hostia, qué guay Esta pantalla, ¿no? Ja, ja Tururururu Ah, esto es para que los enemigos Vayan más lentos ¡Hulo! Voy a golpear Venga, Mickey No, ahí no llegó Tengo que ir para la derecha Venga Cojo el sombrero y me pincho Tú, 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 tú Turururu Nada, vamos a empezar con todo Aquí A saco Perfecto Pues vamos allá Continuamos Ta-ta-ta-tan-tan Taran Mira eso, tío Y va, ahí me pincho Todo viene Oh, mira Oh, mira un puente Oh, qué bien Perfecto ¿Qué es esto? Uy, dónde me he metido, loco Epa Mira, como un bonus esto Que Pues si no me han dado nada Salvar Vamos a saltar para arriba Y, epa No, para allí no ¿Dónde está? Para la derecha Un caramelito Bien Ya, Mickey Continuemos Y ahora ¿Cómo suba aquí? No, no llego Ah, vale Que es por detrás del pote Ja Ole ¿Y aquí? ¿Eh? ¡Hala, Kazan! No me lleva Oh, que es un teletransporte, loco Hostia, qué guay Venga, ya me ha tenido que dar Es pesado Ah, cada vez tienen más Más toques Los enemigos No Vaya Lo hace Porque me he caído Me da palo ¡Hala! ¿Qué es esto? Vaya estafada ¿Conseguiremos subir el puente? ¿No lo conseguiremos? Pues antes de verlo Darle a like Suscribiros Dar a la campanita Que cada día Pues a cada Cada semana Subo dos o tres vídeos A la semana Para todos vosotros Ya sea de retro Jugando a por retro Jugando a juegos actuales Haciendo unboxings Haciendo tops Espero que disfrutéis Todos los vídeos Que tengo en mi canal Y todo eso Que estoy haciendo Y si no Si vais aquí Tenéis el último vídeo Que hice De top 5 De juegos de Master System Guapísimo Guapísimo La consola De 8 bits De Sega Y nada Vamos a continuar Con todos vosotros A ver Si podemos Conseguir pasar el puente Y pasarnos Al menos esta pantalla ¡Vamos allá! Aquí Vamos Perfecto A la casa ¿Dónde hemos ido A parar ahora? ¡Ah! ¡Socorro! Un pajarraco Este Me cae Una caja De galletas ¡Oh! ¡Cómo mola Esta pantalla! ¡Ja, ja! Es la ciudad De las chuches Y de los pasteles ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Guapo! ¡Ja, ja! ¡Ay! Los aviones de chuches Son malos Tienes que matarlos Y las tabletas De chocolate También ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Toma! Y se cae el avión Cuando lo mata ¡Qué guay! Y para allí ¿Qué hay? ¡Ah, mira! Y esto ¡Uh! Sombrero ¿Y ese sombrero ¿Qué debe ser? Ya he cogido unos cuantos Pero no sé para qué sirve Mira cómo se estrella el avión ¡Oh, no! ¡Me ha estado, Miki! ¡Ja, ja! Vamos a grabar Que está Súper guapa Esta pantalla, ¿eh, chavales? ¡Tun, tun, 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 tun! Esto, galletas Esto se debe romper ¡Uy! ¡Mierda! ¡Eh, chocolatina! No me hagas daño ¡Uf! Vaya galletaza, ¿no? ¡Ja, ja! Son oreos ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Pam, pam, 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 pam! Sudo por aquí Sudo por aquí ¡Ah, mira! ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Perfecto! ¡Eh, eh! ¿Qué me dispara este? ¡Oye, esta chuche! ¡Ah, pero es para saltar! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Pero puedo salirme! ¡Pero puedo salirme de aquí! ¿Qué ha pasado? ¡No me dejas salir! ¡Ja! ¡Salta! ¡Uf! O sea, es imposible pasar esto ¡Qué cojones! ¡Qué cosa más rara! Pero no me quitaba vida ni nada Todo bien ¡Vaya, continuamos! ¡Por esta pedazo de... De las chuchas Y de los pasteles ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, mierda! Me ha dado un galletazo Nunca mejor dicho ¡Ja, ja! ¡Tur, tur, 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 tur! ¡Salta! ¡Joder, pero qué tonto soy, ¿no? ¡Muérate ya, hombre! ¡Oh, mira! ¡Qué un inmulterable de esos! ¡Salvamos! Por si las moscas ¡Guau! ¡Cómo mola! ¡Ve, volaré! ¡Volo! ¡Me alojé como vuela! ¡Ja, ja! ¡Ve, viki! ¡Al espacio exterior! ¡Ah, que tengo que llevarlo yo! Vale, y tengo que ir esquivando eso ¡Todo bien! ¡Oh, si! ¡Aca tengo que llevarlo! ¡Hijo esto! ¡Auch! ¿En serio? ¡Joder! ¡Me voy a morir! ¡Jurra para arriba! ¡Ah, bueno! ¡Me he curado de vida! ¡Menos mal! ¡Jujú! Espera, voy a salvar por si se corta ¡Salvar! ¡Todo bien! ¡Todo bien! Y a ver dónde llegamos ¡Dios! ¡Estamos en el mismo sitio! ¡Eh, eh! ¡Qué tramposo! ¡Qué tramposo! ¡Pam, papá, papá, papá! ¡Me duele a su colatina! ¡No rayes! ¡No rayes! ¡No estamos en el principio otra vez, ¿no? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Era colatina! ¡Que me hundo! ¡Jaja! ¡Que bueno! ¡Que bueno! ¡Que bueno! ¡Que bueno! ¡Vamos a curarnos! ¡Ah, pues sí! ¡Tengo que dejarme caer por la gelatina! ¡Que bueno! ¡Y en vida! ¡Vamos a curarnos! ¡A salvar, que diga! ¡Turú, turú, turú, turú! ¡No! 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 ¡Para poder! ¡Turú, turú! ¡No veo cómo se va a dar falta ahora! ¡Es que es muy limpio el Mickey, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh, el enemigo! ¿Qué es esto? ¡Auch! ¡Que hay para! ¡Nomé! ¡Hala, eh! ¡La bruja está! ¡Es la bruja de Hanzel y Vreze, nos quiere comer! ¡Nos quiere hinchar a chuches para comernos! vamos a salvar porque no está quitando un montón de vida la tía no he podido darle joder en serio que tonto le he dado si le hacemos chocat de esos 5 y viví muy bien miki un otro hechizo más que aprendió miki y todo esto era solo de las galletas en serio lo que ha pasado no ha desaparecido pues parece que estamos en la pantalla de alicia en el país de las maravillas que nos espera aquí no lo sabréis hasta el próximo capítulo si seguís subiendo visualizaciones o sea si seguís viendo estos vídeos que ya os he hecho uno y este es el segundo capítulo si seguís dándole a like si seguís suscribiéndose como pone aquí suscribiros 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 continuaremos con este pedazo de juego retro de mega drive el wall of ilusion de miki mouse y donaldak para todos vosotros y qué decir si queréis ver la primera parte os la dejo aquí en una tarjetita disfrutar nos vemos en un próximo vídeo y os quiero tres mil chao chao suscríbete a a Gracias por ver el video.